en casa. Podéis empezar con este, que es más o menos del mismo tamaño que el otro, y seguir ya con este. En las dilataciones, ¿cuántas veces? Pues cuantas más veces, mejor. Si son tres veces, mejor que dos. Ponemos a hacer a tres veces o cinco veces. Vale, pues bien. Pero ahora hay que añadir la anchura. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que el organismo lo que tiende es a cerrar todos los agujeros. Entonces, tiende a cerrar ese nuevo agujero que hemos hecho. Y por eso hay que ir rápidamente con los dilatadores. O sea, no esperar a ver que ya no me duela y entonces dentro de un mes empiezo con el siguiente. No. O sea, en cuanto uno está entrando, aunque sea con un poquito de molestia, empezar ya con el siguiente. Molestia es, o sea, molestia da el dilatador. Es bastante molesto, duele, pero hay que hacerlo. Mi pregunta es, no se va a caer y no se va a romper, ¿verdad? No se va a romper nada. Vale. Pero te va a doler. A ver, vamos con mucho cuidado. A ver, vamos. Claro. Sí, porque no se va a caer y no se va a romper, ¿verdad? Vale. Pues entonces es siempre empezar por el finito, por el vuestro finito, y ya luego empezar con los dilatadores, que en vuestro caso, pues es seguramente ya este. Vale, pero bueno. Vamos a probar con este, a ver qué tal, y tras que ponemos el pecho. Tengo cuatro.